Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y desde aquí te doy todos los días las más relevantes noticias del mercado de las criptomonedas, confiable y puntual, como un reloj suizo, cada día tú vas a obtener aquí de mi parte las informaciones que tú necesitas para entender y aprovechar de este mercado de las criptomonedas. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos obviamente el mercado como siempre, tenemos una nueva página que te permite entender mejor el mercado de las criptomonedas, aquí la ves, tenemos Coindes que nos dice que esta vez este aumento de precio de Bitcoin va a ser para largo. Goldman Sachs está preocupado porque ve mucho, mucho, mucho peligro dentro de la situación actual del dinero fiat. Cardano va a tener ya su upgrade, su modificación, su hard fork, así como planeado Brave, el browser Brave está ya lanzando una aplicación para iPhone. Ok, entramos ahorita en los mercados y también hoy en el final, si te quedas hasta el final te voy a enseñar mi set for, mi, mi, como se dice en alemán, perdón, en español, mi posición en el trading. Te voy a enseñar exactamente dónde pongo yo los precios, dónde entro, dónde entré, dónde yo salí, entonces qué hasta el final para conocer exactamente los números. Perfecto, entramos. Bitcoin hoy ha estado un poco más tranquilo, estaba consolidando, aunque sí había subida, bajada. Ahorita, ahorita, en el final del video te voy a explicar un poco mejor, Ethereum ha bajado, hoy sí, yo tengo una posición en futuros de Ethereum, que inclusive fue liquidado por, porque el precio subió tanto. Entonces, XRP subió 1.8, Bitcoin Cash subió 8.4, Cardano 6.7, Bitcoin Satoshi Vision 5.1, Litecoin 8.6, Binance Coin 4.6 y Crypto.com perdió 1.8. ¿Quiénes son los ganadores entre los primeros 100? Yearn Finance, 32%, bueno, ya tú conoces mi opinión al respecto, TorChain, Synthetix, Synthetix, bueno, Bancor, RAN, Swipe, XX, Loopring, Loopring, una moneda también bastante interesante. Bitcoin Diamond ya subió, ya ahorita pasó el halving el 27 ayer, entonces sí, ojo aquí, hay que tomar ganancia porque a corto plazo puede subir, pero la gente toma sus ganancias y si tú no las tomas, ellos lo toman. Litecoin también 8.6%, AVE 6.8, Bitcoin Cash 8.4, Algorand 7.5, tengo una gran posición también de Algorand, Carbon Network también, LAND también 7.8, IOST, Cardano. Ayer en la noche cuando yo me quería acostar, estaba revisando y cada noche veo videos, hago análisis y vi que todas las monedas DeFi han tenido un golpe muy fuerte, entonces ¿qué hice? Yo empecé a comprar, 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 compré, aumenté mucho, mucho mi portafolio, compré, por ejemplo, los ganadores, todo hay que ver Synthetix, compré Bancor, compré RAN, compré Swipe, compré Loopring, no pude comprar porque no, no he logrado y ya era mucho, mucho rollo aquí de encontrar donde tú lo puedes comprar, aquí vamos a ver ahorita, bueno, en Binance, en BitHub, sí, ahí lo puedes comprar obviamente, pero ya no tenía ganas de buscar más y entonces no lo compré, pero bueno, también subió hoy 10%, Loopring, una moneda también que debes tener tú en tu portafolio, ¿qué más compré? Bueno, Chainlink tengo de esos, tengo ahí, MakerDAO también compré, Ethereum Classic también abrí una posición ayer, pero sí, ves aquí, bajó un poco, Cosmos también tengo una posición ya bastante grande, ¿quiénes son? Los perdedores, bueno, los perdedores son Ampleford, Ampleford, sí, la moneda que todavía no he entendido al 100%, voy ahorita que tengo un poco más tiempo, analizarla bien y voy a hablar de Ampleford, yo he visto mucha gente hablando de ella, hay mucha gente hablando bien de ella, pero todavía no he tenido el tiempo de revisar bien todo, Digitex Future Exchange, sí, también la gente toman sus ganancias Terra Horizon, Celsius Networks, The Exchange, Elrond, Elrond también tengo una posición muy grande, pero bueno, yo mejor, no compro y vendo Elrond porque yo la quiero conservar yo, cuando baja, más bien, yo acumulo más y más y más y más, Juan también tengo, MakerDAO ayer, sí, también he comprado, bajó hoy un poco más todavía, Ethereum, Crypto.com, Verge también, debes tú mirar, Compound, también compré una moneda Compound para, sí, aumentar siempre un poco más de esta moneda en mi portafolio, perfecto, ¿qué tenemos hoy? En este momento el mercado está muy, muy, muy revuelto y tú sabes, río revuelto, ganancia para el pescador, ¿así se dice? Ponme un comentario si está mal, en fin, mira, es muy importante que tú, cuando tú quieres comprar criptomonedas, que tú tienes análisis, que tú tienes datos, que tú sabes qué está haciendo el mercado, ¿sí? Por ejemplo, te digo, cuando tú ves que todas las ballenas, toda la gente están sacando sus bitcoins de las bolsas, tú ves que la gente están esperando que hay precios más altos, ¿por qué? Porque no les interesa ya vender sus monedas, o dicen, ¿sabes qué? Yo ven mis monedas, pero, uff, cuando ya suben a 50.000, 60.000, ¿sí? Ya no hago trading, ya no manipulo el mercado, ya quiero que suba, perfecto. Entonces, aquí hicieron una nueva página, Chain Analysis, donde tú puedes ver muchos, muchos, muchos diferentes indicadores, ves aquí Exchange Inflow, ¿ok? Tú ves aquí cuánta gente están metiendo sus monedas al Exchange, ¿sí? Eso es siempre un buen indicador. Actualmente ves que mucha gente están entrando a los Exchange para, para negociar, ¿sí? El BTC Inflow. Entonces, en este momento hay mucho movimiento con el Bitcoin y puede ser que hay gente que todavía quieren hacer trading, quieren aprovechar de eso, quieren, como yo lo hago también, comprar futuros para aprovechar más aún de los precios subiendo, ¿no? Aquí el demand, también las órdenes de compra, las órdenes de venta y demás. Tú puedes ver muchas, muchas, muchas cosas aquí. Aquí el supply, el supply, muy bien. Bitcoin, aquí los Bitcoins que están en la misma billetera por más de un año, ¿sí? Liquid BTC. Muchos, muchos datos, cuando obviamente no sabes mucho del mercado de criptomonedas te va a confundir y no vas a entender nada, pero créeme que de conforme avanzas esos son, son datos muy, muy, muy interesantes que tú aquí puedes, puedes tomar en cuenta cuando tú quieres invertir en Bitcoin o otras criptomonedas. Entonces, aquí, chain analysis o análisis, apúntatelo, ésta, ésta sí, guárdate, ésta página, ésta te puede, sí, ayudar mucho en las inversiones. Perfecto. Bitcoin, latest rally, la única, la última rally, ¿rally se dice en español también? Si no, ponme la palabra, por favor, de rally. Rally, ¿podrías decir como carrera? Sí, carrera, carrera, carrera. Podría estar con fuerza de quedarse, ¿sí? Y mucha gente dicen, o dijeron, cuando la próxima vez Bitcoin sube encima de 10, más nunca va a volver. Fíjate bien en eso. Porque tú sabes que el Bitcoin ya más nunca compras en un dólar. Tú sabes, el Bitcoin ya más nunca compras en 100 dólares, en 1.000 dólares. Ahorita dicen 10.000 dólares, más nunca baja por debajo de 10.000 dólares. Entonces, pues, es algo que hay que tomar en cuenta. Aquí, mira, tú ves también otra vez este dato que te acabo de decir, el inflow a las bolsas, la introducción de Bitcoins. Ha aumentado últimamente un poco, sí, pero tú ves, aquí en mayo era mucho, mucho más alto. Entonces, aquí los analistas dicen que en este momento, en este momento estamos preparándonos a un mercado alcista. Es decir, que podemos ver ahorita, pues, yo te digo al final cuál es mi precio, dónde yo voy a salir ahorita aquí. Y yo dudo mucho, yo dudo mucho que Bitcoin vas a poder cobrar otra vez encima o abajo de 10.000 dólares. Puede ser, puede ser, una última vez, una última vez, aunque no es seguro, pero puede ser una última vez que hay un retro, retrocedo, así se dice. Bueno, puede ser, pero no te confías, no te confías ni a un lado ni a otro lado. Yo realmente estoy haciendo ahorita trading, pero de una manera muy, muy, muy cautelosa. Ayer en el video ya me reengañaron porque sí, la verdad, no tomé muchas precauciones. Y es cierto, pero pues las indicadores me dijeron que no puedes perder aquí o no puedes perder mucho. Sin embargo, sí, hay que estar más cauteloso. Yo ahorita estoy haciendo trading más cauteloso. Ahorita te muestro mi posición. Y aquí tú ves el Bitcoin Rally. Si estás todavía pensando si entras o no entras, por lo menos alístate, alístate. Ten tu dinero ya listo para comprar porque eso va para muy arriba. ¿Ok? Perfecto. Goldman Sachs. Goldman Sachs dice el dólar está en problemas. Ahorita tú puedes ser una de las personas o a lo mejor conoces personas que dicen La crisis, ¿qué me importa? Tengo 100 mil dólares. Muy bien. Pero ¿qué pasa si este dólar de repente solamente te sirve para comprar un pan? Un solo pan por 100 mil dólares. Puede pasar. Entonces, mucha gente ve en este peligro o a lo mejor pueden tener el mismo valor que hoy, 10 mil dólares. Dices que no es posible. Pregunta a la gente de Argentina, pregunta a la gente de Venezuela, ¿no? Que tienen la misma cantidad de dinero, pero ya no compran nada por él. Y eso dice Goldman Sachs. Si no sabes quién es Goldman Sachs, es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial. Casa de inversiones. Y si ellos están preocupados y dicen que la gente se están rescatando. Imagínate, ya Goldman Sachs dice, hace un mes dijeron, Bitcoin es nada. Bitcoin, no, 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 no. Eso no es un activo. No es un activo, dijeron. Y ahorita dicen que la gente están huyendo, rescatando su capital en Bitcoin, Ethereum y oro. Si no has visto el precio del oro. Yo no lo estoy cubriendo aquí, aunque está muy relacionado con eso. Pero está en un all time high máximo, arriba como nunca, ¿sí? Desde hace muchos años, entonces. Oro es la moneda de la última instancia. En particular, en un ambiente en que los gobiernos están inflando sus monedas fiat, ¿sí? Y están, ¿cómo se dice? Están los intereses, ¿sí? ¿Las cuotas de intereses? O los, a quién sabe, los intereses, ¿no? Están para abajo, ¿sí? Que realmente es muy preocupante. Es muy preocupante. Y aquí hay una persona que es muy pro, pro oro y muy contra Bitcoin. Y pues aquí también lo están citando. The entire house of cards, ¿sí? Hablan de una casa de nipes, dicen ustedes, ¿no? Ponme aquí un comentario. Si es de casa de nipes, ya te pedí tantos comentarios, pero enséñame. Quiero aprender. Quiero ser cada día mejor, hablar mejor, entender mejor. ¿Sí? Entonces, si te sientes muy seguro con tus dolaritos, no estuviera tan seguro. ¿Ok? Cardano, cardano. Mañana, acuérdate, 29. Yo te dije, apúntatelo. Mañana va a ser el hard fork. Yo creo, mañana sí puede haber un aumento de precio a corto plazo de cardano. Cuando la gente se emociona, vean que es posible hacer staking. A lo mejor puede durar un poco más, pero tienes que siempre entender. Ahí hay gente que van a tomar sus ganancias y van a tomar tus ganancias. Si tú no los tomas, entonces mucho cuidado de eso. Un recordatorio aquí, 29. Cardano. Aquí Brave. No sé si tú usas Brave. Si no usas Brave, pídeme aquí el enlace y yo te lo voy a mandar. Muy buen browser. Puedes tú acumular BAT, la criptomoneda BAT Basic Attention Token. Entonces, ellos pues no permiten que tan fácilmente te puedan mandar cualquier publicidad. Tampoco te permite que te puedan mandar cualquier virus. Sí, es al 100% seguro. Quién sabe, ¿no? Pero creo que es más seguro que Google Chrome. Y no te están espiando tanto, no están sacando tantos datos. Entonces, ahorita también para iPhone. Yo obviamente me lo voy a descargar y lo voy a usar. Ok, perfecto. Ahora, te dije que te voy a compartir aquí mi set, mi trading set en la bolsa donde yo estoy haciendo trading. Entonces, mira, estás viendo aquí, yo abrí una posición de 50 mil dólares y tengo aquí ahorita ya las cosas un poco más organizadas. ¿Dónde pongo yo mi próximo take profit? En 11.800. En 11.800. En 11.800 ahí me voy a ganar 3.25 bitcoins. El stop loss, aquí ya no está stop loss, pero ya lo había puesto, lo había puesto ya por encima del precio de entrada. Es decir, aunque el precio baja, yo aquí ya no puedo perder. ¿Por qué? Porque está por encima del precio que yo pagué por esta posición. Y tengo aquí un trailing stop. Un trailing stop, ese es muy, muy bueno también para... Esos casos cuando una moneda puede subir de repente y tú dices, ah, yo quiero salir en 11.8. Pero de repente, pasas 11.8 y subes a 13. ¿Sí? Entonces te perdiste todo ese dinero. A mí me pasaron muchas veces porque desde el celular no puedo hacerlo. Y cuando no está en la calle y abro una posición, no puedo poner el trading stop, solamente en la computadora. Entonces aquí digo, si el precio sube encima de 11.299, ¿sí? 11.300 y retrocede 25 dólares, véndelo. ¿Sí? Pero ahorita es decir, si sube encima de 11, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 18, no va a vender. No va a vender mi posición. Vende solamente cuando retrocede 25 dólares. ¿Sí? Entonces un breakout masivo, una manipulación, unas ballenas que están manipulando el mercado, pueden pasar esas cosas, entonces vas a obtener más. Entonces aquí, yo como una meta inmediata, 11.299, pongo yo mi trading take profit, mi trading take profit y 11.800, mi definitivo take profit, ganándome 3.200, 3.500 dólares, tal vez. Perfecto. Sin embargo, ahorita estamos viendo, están bajando un poco. Aquí me ves ahorita perdiendo 300 dólares, pero yo tengo fe de que aquí ves el RSI, del cual te he hablado, está casi sobrevendido, ¿sí? Está aquí, bueno, ya, abajo del 40 casi, entonces cuando entra abajo del 30 está sobrevendido, es decir que ya no hay, ya no hay gente que quiere vender, ya no hay fuerza de ventas, ya no hay presión de ventas. Entonces lo lógico que ahorita va a pasar es que el precio sube otra vez. Y entonces, ¿estás viendo aquí? Yo tengo en... No, no está marcando, pero más o menos aquí tengo yo mi precio de venta, ¿sí? 11.3... Ah, no, perdón. Tengo mi precio de venta en... Sí, 11.3... Entonces, más o menos por acá. Y cuando toca ya, ya se va vendiendo mi posición. Ok, perfecto. Entonces, si tú no tienes experiencia en trading, yo te recomiendo, quédate en este momento todavía mirando porque no se sabe. Puede ser que Bitcoin todavía hasta los 8.500, 8.900 están posibles aquí. Por un momento, por lo menos, por unos segundos, porque ahí vienen los tiburones y compran todo, ¿no? Pero es posible. Es posible en este caso, si pasa eso, pues voy a perder aquí esa posición, voy a perder el dinero. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Hay diferentes estrategias, yo entiendo eso. No me reengañen. Ahorita, otra vez, por favor. Bueno, yo prefiero de tomar, correr un poco más riesgos a veces, pero yo sé que, pues, en fin, si ganas más de lo que pierdes, todo está bien. Pues aquí vemos ahorita un, pues, ¿qué es? Bueno, es un triángulo descendiendo casi. Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahorita aquí. Por lo pronto, ¿sabes? Los números en que yo me guío, ¿sabes? Mis targets en que yo voy a salir aquí de este trade. Ya, yo creo que a partir de sábado vas a poder la oportunidad de obtener, sí, algún acceso a los cursos que yo estoy ofreciendo aquí. Que voy a enseñar también cursos de cómo conseguir, cómo encontrar las monedas DeFi, sí, cómo analizarlos, cómo encontrar esas pequeñas monedas que todavía valen centavos y si pueden multiplicar por cien, por mil, ¿sí? Esto va a ser un curso que aquí lo voy a ofrecer en los próximos días. Y creo que especialmente cuando no tienes mucho capital, este mercado puede ser muy, muy interesante para ti. Porque inclusive con, pues digamos, cien dólares, doscientos dólares, quinientos dólares puedes hacer grandes, grandes, grandes ganancias aquí. Y dame un like, no te vas sin un like, por favor. Ponme un comentario, dime qué quieres ver aquí. Yo sé que mucha gente me han puesto hoy que quieren que yo analice criptomonedas. Yo los he apuntado y van a haber mucho, mucho más análisis. Nada más que estoy todavía de vacaciones. Mis hijas aquí están conmigo en Alemania. Apenas vuelven a clases, voy a estar con todo aquí, todo el día, todo el día, todo el día. Mirando, investigando, analizando y ponerte aquí los análisis. Porque yo quiero crear una comunidad aquí de pura gente que están ganando, 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 ganando. Ni dinero, con todo lo que le estoy ofreciendo, no solo ganando yo, sino yo creo que es muy bonito cuando uno comparte. Y aquí en el mercado de criptomonedas es tan bueno, ¿no? Hemos encontrado una forma de ganar dinero juntos. Si sería otra cosa, siempre te tendría que ver a ti como una persona, mi competencia. Ay, no, no le voy a decir cómo se hace, porque luego me va a quitar el negocio, ¿no? Y imagínate, encontramos una forma donde todos podemos ganar juntos. Y entre más te ayudo, pues más yo me beneficio a mí, ¿sí? Porque si tú, haz de cuenta, haces buenos negocios con Bitcoin, inviertes en Bitcoin, tienes a otra gente a invertir en Bitcoin, más sube Bitcoin, ¿sí? Entonces, eso, la verdad, me gusta mucho, mucho, mucho. Entonces, yo me enfoco, me apasiona ese tema y por eso no veo eso como trabajo. Y si tú lo ves así, si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, quieres cambiar tu vida realmente. Si no te gusta tu trabajo, si no te gusta esa situación en que te encuentras, donde cada noche estás pensando, ¿dónde saco la plata? ¿Dónde saco la plata? ¿Cómo le hago? Sí, entonces, quédate pendiente aquí. Yo te aseguro aquí, te voy a dar herramientas. No te voy a decir que te voy a hacer rico. No, eso solamente puedes hacer tú. Pero, sin duda alguna, yo te puedo dar herramientas que te lo permiten. Y cuentas con todo, todo, todo lo que necesitas. Si me ves a mí, tienes tú, por lo menos, un celular y internet. Eso es lo que necesitas, ¿ok? Claro, una computadora sería mucho mejor, pero ya, con eso estás muy bien, ¿ok? Muchas gracias para terminar aquí. Si se conectó otra vez, pues ya estás viendo, estás subiendo ya ligeramente. Yo espero que mi trade va a salir profitable. Mañana te voy a enseñar. Si está cerrado, si está abierto, si lo agrandé, si lo disminuí, vamos a ver. Ok, te veo mañana y si no te has registrado todavía en SwissBorg, en Binance, hazlo ahora, arriba o abajo. Ves enlaces, regístrate, para por lo menos ya tener tu posición ahí. Aunque no inviertas todavía, pero sí, tenlo. Ten tu registro en Binance para que cuando ya decides, cuando dices, ahorita entro. Ahorita enseño, empiezo con la primera monedita, compro 10 dólares o 20 dólares para tenerlo. Arriba ves un enlace, abajo ves el enlace, entonces no te lo pierdas. Y si tú no sabes nada de criptomonedas, lee mi libro. Lo ves también en los enlaces, mi libro lo puedes comprar por 5 dólares, lo puedes también leer gratis. Si en ese momento no tienes mucho dinero, yo estoy seguro que ya vas a entender este mercado de criptomonedas mucho, mucho mejor. Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo, buenos días cripto. Chao.